¿Hasta qué empiezo? 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 hasta donde me sea posible yo voy a transformar pero yo quiero que se entiendan ciertas ideas duras entonces por ejemplo en este momento mi objetivo es hablar de la simetría en la música porque digamos que en el juego musical es lo que se hace los matemáticos ya más de los años después ven ese juego y dicen ah yo puedo traer ese juego lo que me gusta de esta palabra es que puede mantener un poco de ambos recursos entonces puede entender si estamos hablando de grupos como lo mostró precisamente son actos de girar reflejar y eso no quita que por ejemplo uno pone un espejo y no te va a mostrar que esto está un espejo y inmediatamente me veo a reflejarlo aunque hay un movimiento quizá en otro espacio de emoción superior donde yo puedo voltear de un lado para el otro pero en espejos instantáneos entonces no yo creo ahí también que se crea un poquito el papel que deben tener las emociones continuas o sea la rotación por ejemplo que él está hablando es lo que se requiere que se pierde al rotar un objeto es todas las manos internas de la de esa rotación sin embargo y como dicen los matemáticos se dan cuenta que lo que realmente importa es dónde partió y dónde llegó porque sabiendo que es una cuestión frígida no hay otra forma de hacerlo más que eso obviamente existe la posibilidad de que si no son frígidas entonces yo lo primero lo comprimí y luego lo descomprimí en otra dirección y ahí ya no fue una transformación frígida pero bueno siempre que sea algún tipo de sacrificio sin hablar igual por ejemplo qué pensaría alguien que hace cinematografía yo no puedo capturar el contigo de todos los movimientos sino nada más voy a capturar algunos cuadros que cuando lo ve pues seré perfectamente intercuadro sino pues para el teatro yo creo que en ese sentido el teatro no se puede perder porque el teatro va a preservar íntegra la representación de los movimientos a diferencia de estas instantáneas que puede tomar uno y pues de eso me voy a ir específicamente a hablar de los módulos y las pergadillas al menos eso espero yo poder hablar un poquito de esto hoy ¿no? ¿pergadillas? pergadillas pergadillas es la traducción de latis ¿de quién? ¿de latis? no pregadillas es la traducción de prechis ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? pregadillas ¿por qué? es el que dio esto porque digamos que él fue el primero en 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 ir en en esa dirección que llevamos de la música hacia la ¿verdad? 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 es la matemática ¿verdad? esta se supone que es la sin fórmulas ¿verdad? esta es la matemática y esta es la mexicana ¿verdad? entonces estos que existían como en cimetres estaban recogiendo la música pero digamos los músicos lo hacen en ese sentido leguitiano ¿no? no no dicen yo estoy en un grupo y les digo no es que esto es algo natural que hacemos en esa semántica de la música ¿no? o sea para poder disfrutar el tema pues tenemos que hacerle varias cosas ¿no? irlo tratando después para desenrollarnos del gesto y entonces el cual se fue los primeros me dijo bueno ¿y esto qué es? ¿no? y entonces empieza a percibir las fórmulas afortunadamente para su época ya existiera tres grupos entonces sí percibía que había grupos sí percibía que había otro en su época la conexión entre estas dos cosas es que aquí hablar de conjuntos de colecciones de cosas todavía no era posible propiamente en la matemática de esa época apenas se estaba podiendo hacer él era muy adicionado de lo que hacía el cantor pero el cantor era el primero que podía estar hablando de colecciones a mi traje y estudiante porque hacían las colecciones entonces eso es parte de lo que captura la idea de entrega bien el problema es que no tiene todas las propiedades que tiene en los módulos pero también con puros módulos o sea con pura no puedo hacer todo eso desde las colecciones entonces repito las pregabillas son la solución perfecta para el problema es lo mejor de los dos módulos necesitamos para poder tratar con los restos como el problema con las curas transformaciones como pierden mucho detalle no se pueden fijar en colecciones o sea nada más que todo eso se movió y luego las colecciones son problemas que no tienen estructura nada más es cierto esto es un montón de notas y luego a los músicos de ese montón de notas les interesa este montoncito y luego se hace otro montoncito y cuál representa este montoncito y el otro montoncito y el puro grupo no lo va a poder capturar porque hay relaciones entre ellos intrínsecas que a menos que uno hable de la lección de pregabilla no lo puede uno discernir simplemente uno esto y es muy elegante porque dice básicamente dice ah pues fíjate en lo que es un functor o sea transformar la teoría de los módulos en cómo se ve en la teoría de los conjuntos y ahí por ejemplo y como por lo menos los conjuntos son un top que puedan hacer todas las construcciones de pegar interceptar separar lo básico de los lejos digamos los conjuntos quizá debería que yo poner un poco de conjuntos para que se entienda ¿no? este puedo pegar pero repito quiero ser muy claro en esto los conjuntos se comportan como lejos yo puedo pegarlos y hacer mucha vida agarrarlos son autorecciones y todo lo que sea pero no me dicen cómo yo puedo ir transformando pero si no me digo las transformaciones pierdo de vista las visitas individuais entonces repito pues cuál hace la solución a las creadillas y repito eso estaba en el futuro para la solución él no lo vio y de hecho probablemente pues yo no sabía si creer ese suicidio probablemente pues un poco en esa era de que pues él estaba viendo muy ese futuro y pues no comprendiendo pero como lo pensaba para la música pues a lo mejor también pues lo decían doble loco doble loco porque a lo mejor ya no existe aplicar algo que no tenía que aplicar eso ¿no? Bueno el canto lo hubiera más sido así también el problema de canto aunque el problema él afortunadamente nada más tuvo el problema que él estaba en este por eso a lo mejor no terminó prematuralmente y afortunadamente tenía más amigos que también le llegaron un tanto cuantos pero pues la depresión y yo yo sí lo entiendo porque sí muchas veces uno trabaja en esto y pues hay personas que no lo entienden ni tienen voluntad de entender algo ni tienen siquiera voluntad de tolerarlo ya no hayamos entendido y entonces pues sí es un poco difícil eso que hay pero por lo tanto ya existen conferencias como esta como este cuya te sustana un poco eso bueno entonces este pues ya estuve machacando bastante sobre cómo empezar es de esas cosas que uno tiene ganas ¿verdad? pero no sabemos bien cómo ¿no? entonces vos aplica ¿no? podemos aplicar algo creativo ¿no? o sea ¿qué quiero yo del curso? y así vamos a ir ¿qué es lo que se va a presentar? ¿no? entonces bueno a mí algo que me gusta en particular desde que lo he estado descubriendo es precisamente el que ahora le llaman el grupo de contrapuntos y creo que es no es todavía un nombre muy popular de hecho probablemente a los que hacen serialismo no les va a gustar mucho la idea de que se llame ¿sí? es un subrujo de todo lo que ellos hacen ¿no? que pues básicamente es este pues este tiene uno este y lo refleja uno así vamos a ponerle una marquita aquí para para que se note que está pasando entonces ahora va a estar así ¿no? se refleja este y la otra es que se puede girar así queda así ¿no? y luego se puede hacer otra vez esto y de la esquina ¿no? lo voy a ir para aquí no, no puedo hacer el grano conmutativo pero si es conmutativo o sea si yo hago esto y luego giro con la misma visibilidad ¿no? este a ver ¿no está bien? si si está bien ¿no es así? bueno se lo voy a poner así mejor para que se entienda que estoy reflejando y luego aquí lo estoy también estoy reflejando con el reflejando no está bien perdón aquí lo refleja aquí es girar completamente ¿no? y es girar aquí entonces esto es algo que básicamente se le hace a los motivos que nos van a ir trabajando con ello lo que saben uno lo puede invertir en los intervalos ¿no? o lo puede uno retrogradar ¿no? o lo puede uno hacer el otro el otro el otro el otro entonces ¿por qué? porque la idea básica de ir pasando al motivo ¿no? de esa y esta digamos es una guacha que no consiste en en todas las fracciones matemáticamente hablando pero musicalmente hablando es son son están ¿no? 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 eso es algo básico y habla también de un principio muy importante que es el principio de concatenación que curiosamente yo pienso que en el barroco bueno el relacionamiento tardío el barroco temprano efectivamente si yo quiero ver que va pasando con un tema le voy a hacer cosas al menos pero consecuencialmente para que tú vayas percibiendo esa transformación pero por ejemplo ya yo creo que para las lecturas de Bach pues luego hacía todas las transformaciones que él quería y te aventaba el siguiente tema como que tú y los músicos entrenando ya tenían ese bagaje como para saber que es lo que le pasa al tema sin necesidad de que él secuencialmente lo pueda desarrollar por lo menos yo lo que he visto por ejemplo en la música de Cabezón es que él va a presentar el tema y las transformaciones que le hacen son graduales graduales, graduales, graduales hasta que llega a otra cosa y ya como les digo bueno al menos veo la reflexión que tengo de la música de Cabezón es que ya hasta los medios son como que se obvian y como buena práctica pues también es matemática los matemáticos igual al principio escriben muchos detalles en el gesto de la otra clase pero ya sabes todo eso que va en medio entonces una vez ahí te va a la mano y llena y yo creo que es una cuestión razonable entonces esto habla de lo que digamos que se le llama el principio de competencia como lo cual es un otro día más así si yo hago una y luego hago otra esa es la manera de desenrollar esta que veo aquí que puede ser más complicado si esta es musicalmente significativa y esta es musicalmente significativa la unión o sea hacer una y luego la otra es musicalmente significativa que bueno es una tesis complicada no hay quien dice que no los que hablan de comuniones no es cierto yo pongo este y pongo este y la gente no sabe cuánta este viene de este ¿no? en general pero como bien se dice no, pero lo que pasa es que tenemos la fórmula pero nos falta el gesto ¿no? por eso pero no quiere decir que no sea musicalmente relevante este el que está última se implica con la terminación y bueno eso es un poco haciendo magia en el aire porque y pues bueno para que no dejan en el aire es un poco que a mi me gusta hacer este en billetes ¿no? porque no es que lo abran así ¿no? y luego lo desdobran por el otro lado y ya pero es que también ya lo cambié de la cara digamos que en matemática las cosas luego no tienen anchura o sea sería perfectamente transparente este billete y se notaría por tanto como los dos temas entonces lo que puede hacer es decir bueno específicamente voy a agarrar un recángulo en el espacio y voy a definir esto y así pero y justamente lo que viene a continuación porque por esa es la razón que necesitamos hablar de módulos ¿tú puedo borrar esto? es decirlo más formal y al mismo tiempo más generales bueno no lo ve a los tonos bueno yo le llamo tonos pero ese es un detalle que no puede resolver pero creo que es lo que yo le llamo tonos de mamutas o alturas o alturas o sea un número musicalmente más apropiado o alturas o no ve a los tonos o alturas y a los ataques y ese también bueno es la última vez que me querés o es correcto decir eso o sea cuando ocurre un evento musical en ese tiempo como elementos de de anillos exactamente lo discretizan pero van a decir es el tiempo más general o el tiempo más particular pero uno podría aunque también sería posible comenzar un hecho que es muy audaz dice Herber creo que por ejemplo precisamente Julio Estrada es de alguien que es así de atrás no dice Herber no pues medievalmente y eso pues no son tantos y bueno también un buen día más quiere llevar más audaz y decir ese que es Z que no es completo entonces si por si no comenzar a entender ZN básicamente entiéndase como una lineática de reloj o sea Z2 es el imperfecto cada que llego al 2 otra vez voy a ver eso y esto obviamente está hablando de la variabilidad de octavas y también el ritmo porque también estoy de 1-2-3-4 o 1-2-3-4 usted dando vueltas el mismo y por ejemplo si uno puede agarrar el total de la obra y decir que como bien señala una sola pues cada vez se pone como si otra no regresara a alguno de los compasinos y se van a unos de 48 o 120 mil compasinos y los 4 mil cuadros y luego regresa otra vez y luego lo vuelvan a tocar o incluso dentro de alguna obra va a la capo o puede ir a otro punto que sería la interés entre utilizar ZN los complejos digamos ZN es discreto si los complejos es continuo entonces en un momento pero si están discretizando los movimientos individuales en un espacio de tiempo ¿por qué aprecian por el que queremos hacer un paro complejo sobre ZN? lo que pasa es que si tienes una opinión todavía no hay toda esa literatura que está sacando el tal que toma todo el lado bien esas transformaciones ¿no? con el billete y el otro pero hay otras que necesito espacios adicionales para poderles mostrar que está pasando mejor o inclusive yo me gustaría decir por ejemplo una preguntación que tanto que el serialismo es lo que a mí ya me gustó el serialismo y yo no lo conocí pero abre eso pero es que no nada más se restringe a la naturalidad de reflejar así y luego por concatenación girar que nadie diría como los músicos están girando la música ¿cómo? ¿casa la porquería de eso? no se ponen casi por casa para reestructurar puedes hacer sus trucos también exactamente o sea puedes sacar acordes o a partir de tres notas puedes derivar no se acorde o no se exactamente yo eso que me sorprende a los niños es que me tardan tanto tiempo es la segunda que se podía hacer eso bueno a este punto hazte cuenta porque yo cuando veo cabezón también a veces por ejemplo está poniendo intervalos de contrapuntos y luego nada más las preguntas son los mismos y es válida la situación pues eso no fue la idea y él no lo hizo seguramente haciendo música no estaba pensando en que o sea precisamente para ir paseando a los pueblos que no son los intervalos no propiamente el motivo que está subyacente no en la melodía sino decir a mí me gustan los intervalos y los quiero disfrutar pues los puedo ir volteando y sigue cumpliéndose el contrapunto de la primera especie entonces en teoría lo hacía pero pues no sé no hubo los músicos que hubieran los listos de la guerra no hubo eso pues es parte de esa experimentación precisamente porque si se les da una carga semántica a un motivo si uno empieza a estar transformando así pues se va perdiendo esa carga semántica ¿no? como si es muy ingenioso y sepas como por ejemplo si es un motivo que a ti te suena alegre por alguna manera lo empiezas a transformar así sigue suena alegre como que no es un motivo tan cualquiera ¿no? normalmente yo lo digo por presaña porque yo hice ese experimento y dije bueno busquen en literatura nadie lo había hecho hasta donde ellos se han corregido aunque se han hecho cosas parceras precisamente agarrar la partitura que los movimientos son girarlo así uno que el segundo movimiento los dos son girarlo así y el último regresarlo pero no es genial o sea sino así tal cual la música pues la escribir de tal manera que no sonara porquería por decirlo de alguna manera en todas las formas ¿ah? bueno eso no hace también el canon del canon exactamente el canon el canon es un diferente de eso y todos los canon de ese tipo también hay canon no hay muchos pero también hay canon que son por este bueno obviamente también son dichos no o sea porque la intercambio las dos y también hay porque los 100 también vamos buscando los cangrejos pero que yo en cuestión de literatura si hay quien ha hecho así de que se puede voltear justamente el ejemplo muy famoso este del dueto para violencia de César y la moza que no hay sabe de dónde viene la tribuncia ya se sabe que es falsa pero ese es un ejemplo pero que si se usaron todas como el principio compositivo para toda la obra que yo ya encontrado no se ha hecho pero van ahí si me pueden corregir que estaría genial porque si se ve pues o sea siempre existe la fragmentación o sea o simplemente tengas con dos universos distintos puedes crear una fusión de antiguos no tienes un motivo pam pam no tienes otro motivo de nada de todo así bueno a ver ¿cómo puede ser una curación de aquí a acá? pues eso sí se acaba bueno esa es una especialidad ¿no? de ir veniendo a lo que llegaría sí 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 bueno y obviamente tener por ejemplo eso bueno a mí suena lo que es Estrada lo que es Estrada explica muy peculiarmente pero la idea es que eligen ¿no? o sea el ritmo o se pasa mucho el ritmo cuando se empieza a celebrar se empieza a volver este tonto ¿no? y a veces también entonces no se puede ir desintegrando a este ritmo y en principio pues se podría hacer todo el continuo de ritmo ¿no? y quizá a lo mejor también no se percibe mucho porque luego los músicos están muy desaspectos pero el tempo el tempo es plástico así como no es plástico como ya se han hecho experimentos de mover el tempo así en discreto a ver si se parece al ritmo no se puede ¿por qué? porque efectivamente el tempo se puede mover o sea el tempo que marca el metrónomo yo puedo hacer que el metrónomo no lo marque todo el ritmo constante el tempo no necesariamente se trabaja ni así ¿no? y luego si los músicos son muy cuadrados se creen que es así ¿no? tampoco es cierto de hecho los matemáticos se dan cuenta de que el tempo es así y pasó chistoso con Cataluy con Caratay perdón de que para hacer Cataluy para dar una práctica que se está presentando la postera acá y es lo que dice ¿cómo le hacen estos compositores para ir ajustando el tempo hasta que convergen y luego se pasan uno con el otro como si fueran dos automóviles vamos a pensar y la analogía es muy buena yo quiero lograr eso ¿cómo lo hago? y es que a todo lo que pueda dar vueltas a la vez que se pueda hablar con físicos es a esto pues a que el tempo no es constante se puede ajustar a lo que quiera entonces ahí está ya represento ¿cómo no? estos son anillos pero en general esos son más que anillos son cuerpos igual como y en cubo eso sí yo puedo tomar los trabajos de capital no todo me van a salir para hacer música resulta que sí eso tiene que elegir o bueno resulta que cuando yo escucho eso corresponde a la comunidad de música y pues va saliendo el detractic o luego dice que no recuerdo el aceptante teórico le agrega otra línea y eso podemos ir en otra dimensión agarrar 5 dividir entre potencias de 5 no no se combina en el detractivo y obtenemos también más intervalos y siguen haciendo la experimentación yo lo que concluyo de todo eso aunque creo que no ha habido nunca un es que es muy difícil realmente condensar toda la historia de la música europea para ver que llegara el ritemperamiento es que efectivamente es que cuando vamos graduando nos damos cuenta de que realmente lo que más importa es esto y por eso llegan finalmente a los otros bien clásicos de contrapunto que es un curioso pues es un pensamiento clásico de los seres humanos de que cuando algo va evolucionando siempre la punta es lo mejor y no simplemente la punta se está dando mejor a una cierta necesidad pero no quiere que sea lo mejor en algún término absoluto en su momento el tender intervalos que están calibrados de acuerdo a acciones bien definidas tiene un propósito y es lo mejor que se puede usar para ciertos fines pero y por eso precisamente la escala de temperadas tiene ciertos fines para poder hacer una modulación de manera más consistente y de manera más artísticamente explotable es mejor tener alguna que tempera que el proceso te preocupa demasiado en detalles de tal que no se vaya a determinar porque ya me pasé a otro sistema de cocientes y ya no suena igual esto que yo puse aquí ya no suena igual entonces debo recostarlo y al de mí tampoco vas a estar esa libertad artística entonces bueno y si pierdo un poquito ese ajuste de consonancia en aras de que yo pueda preservar esta que estoy haciendo aquí sale la temprana y pues dejamos este y nos regresamos esto ¿no? que al final me preguntaría el tiempo para el turismo ¿no? o sea tardó mucho tiempo en que se dieran cuenta de que si teníamos un turismo constante ¿no? es más fácil cambiar el mismo tiempo porque si no tenías dos guardas de hecho por eso preferían cantar solo o sea toda la teoría de la previa de la mioma y todo eso es el chiste de cómo cantar bien pero no solo o sea cómo crear esa melodía cuando decían cuando vamos a juntarnos varios no canten dos guardas diferente canten lo mismo sincronizan que vean como sincronizan el mismo gesto ¿no? no funcionaba perfecto porque no había subyacente en un turismo constante ¿no? como es entonces este bueno entonces aquí estos se puede cuando se forman productos como por ejemplo Z12 cruz Z4 vamos a pensar que sería hablar de todos los emotivos de cuatro notas o de cuatro de fuera negra ¿no? que con las dos notas no están entregadas ¿no? eso todo eso vive aquí cualquiera que me den yo lo puedo poner aquí que representa bueno que es donde diga cómo se pone en matemática podría perder esa parte de specificidad ¿no? o sea ya igual se lo ha ocurrido en el tiempo luego en la altura en el ataque en la altura es lo mismo este motivos de negras en la escala de temperada ¿por qué Z4? por favor por favor de la negras si se ve la que me refieres por ejemplo en Z12 es porque son las doce las doce o sea los dos elementos nos la daban pero cada elemento es distinto pero ahí la negra solo es un solo elemento ¿no? sí pero yo quiero cuatro y bueno a mí la idea es también un estándar en la combinatoria de la música aunque obviamente quien puede decir más cierto ¿no? pero la idea es que si yo agarro un motivo y como que lo recorro cíclicamente realmente no es otro motivo es el mismo porque como yo lo puedo repetir muchas veces aquí se mantiene el cuatro como si fueran cuatro eventos exactamente los demás juntos puede ser el cuatro juntos es una cosa más importante para que como que yo la pise hace el tiempo entonces es el compás nacional aunque bueno aquí vamos a poner aquí vamos a poner estas alturas el ataque entonces es el compás y bueno aquí falta algo más porque aparte de que decide dónde es el ataque debe de cuánto dura porque puede ser que ataque en carra negra pero no en la cochea entonces se puede meter otro más aquí que por cierto ya no estaría en ese sino estaría en Q porque yo lo puedo poner cualquier fracción que lo quiera o sea entonces el producto se ha cruzado si o sea por ejemplo o sea sería el onset y la notación la otra exactamente volvía el concept pero yo busqué le agregaría un ataque ¿no? no este bueno por ejemplo yo sé que esto es pitch en el link que curiosamente el pitch me suena de ataque no que es que se aventara es un de la de la mienta ¿no? 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 por ello hay unos 10, 15 minutos de las sesiones por eso no recuerdo una hora y media creo que ya toca parece es eso Ah, que es que me vas a sorprender el axol. ¿Puesta demasiado? No, no, no. Bueno, quito, pero sí quiero transmitir. O sea, mi objetivo aquí es no importa que yo matemáticamente le hago el axol. Lo que sí me interesa mucho es que se pierda. Este es mi objetivo fundamental aquí. Porque yo creo que el problema que tiene la teoría de Manzola es que la deja en ese peldaño matemático. Entonces, dicen muchas cosas que yo no veo que digan. Hay otras teorías también muy valiosas, que no llegan a esa extracción matemática. Pero yo digo, es que luego, por su caminar que van, otros están trabajando en contrapuntos, que están trabajando en conducción de cosas, están llegando a lo mismo. Pero no se dan cuenta porque la teoría de Manzola es demasiado densa matemáticamente. Sin nunca haber creído el sentido de los peldaños de cómo hacerlo intuitivo, ¿no? Y bueno, eso que les digo, pero es la visión del que va haciendo brecha. Entonces, les digo, no, ya se realmente vea algún campo el que quiere llegar. Y pues, ¿quién me sigue? Pues ahí, a lo mejor ya está creciendo hierro del globo detrás, pues. Tiene un montón de cuentos. Pero ¿ahí cómo voy a llegar? Hay que seguir en otras cosas para que siga viendo este algo, ¿no? Entonces, bueno. Nada más quisiera mencionar rápidamente, que es precisamente por lo que... Porque va a ser muy importante después de esto, en lo que quiero darme de esto. Es que, entonces, las simetrías serían transformaciones lineales. Que esa es la inclusión, pues, rotar, rotar, reflejar. Esa es la idea intuitiva de la sumación lineal. ¿Por qué? Porque si yo sumo, por ejemplo, yo pongo un tema y luego pongo otro. Adelante, ¿no? Entonces, para reflejarlo, pero reflejo uno y reflejo el otro. Los pego y es lo mismo, ¿no? Entonces, la idea es, básicamente, ¿no? O si yo transporto un motivo y luego transporto el otro y los transporto igual, pues los pego, vuelven a pegar bien. Si pegar bien aquí, pegar bien acá. Entonces, la idea de transformación lineal, más, este, traslaciones. ¿Sí? Y, este... Y esto, este... Estas son, eh... Más específicamente... Voy a cambiar el producto. Ya no, aquí. Transformación lineal. Y casi todo lo que hay en música se puede ver así. O sea, por ejemplo, como les decía yo ahora así, eso de repetir es una transformación en el tiempo. ¿No? La capa es también una transformación en el tiempo de todo. Este... Retrogradar es una reflexión en el tiempo. Entonces, eh... Hacer arpegio es, eh... Al mismo tiempo hacer transformar y cambiar, este... Es que es algo que solo se puede capturar a través de esa noción de transformación lineal. ¿Sí? Porque al mismo tiempo que muevo la relación, muevo el... El... El ataque. El ataque. Entonces, una cosa que está así de pie, la hago así como que la empujo y se vuelve al pie. Y casi todo lo que hay en música se puede ver así. Entonces, de ahí vienen todas las rejas, ¿no? Esto condensa la altura de la música, ¿no? Los productos se llaman modos, entonces, en general, pues, que van a tener, este... Normalmente es un espacio, ¿no? Pero lo voy a específicamente hablar de un espacio vectorial, o sea... Vectores o cosas, pues, que se pueden ampliar, reducir, reflejar. ¿No? Este... Módulos con transomorfismo, ¿no? Con... Morfismo, vamos a llamarle ahora para... Para ir a entrar en la notación. Fines, ¿no? O sea, la categoría... Y ya voy a empezar ahora así, para que... La categoría... Es... Es... Módulos con... Módulos con R... No, pues, R de alí, ¿no? ¿Qué quiere decir que hay un pertenente comercial? Por ejemplo, si voy a modificar el tiempo, quieren hacer como cualquier creante. ¿No? Pero si voy a modificar, este... La altura, pues, no necesitará con enteros. Entonces depende de la línea. Claro. Y... ¿Cómo se llama? ¿El punto? ¿Los morfismos son los...? La que estoy tomando aquí, porque en general en la literatura, nada más pide que sean lineales. Ah, ok. Pero en este, al menos aquí en el curso, vamos a tomar también a pines. O sea, que pueden ser lineales, más transraciales. Esos son los morfismos. Esos son los morfismos. Y los aspectos son, pues, los modos. Para hacer aspectos son espacios, ¿no? O sea, donde representa uno a la música. Sería como el... O sea, entonces los objetos serían los espacios vectoriales. Ah, o módulos. O sea, bueno, sí, con los espacios vectoriales también son módulos. Ah, ok. Y los morfismos son las transposiciones también. Que es como se condensan los... Parte de los gestos. Pero aparte de eso, pues, pero el problema es que se pierden los detalles. Entonces tenemos todo eso. ¿En el actual resultado 2 y con z4? Es... Es... Es el módulo. 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 No, no, no. Es el módulo. Es el módulo, como z4 módulo, como z12 módulo. No, con R y con Q se llevan exactamente. Si era 12, 12, 12, 4 y 5, 5, 6. Y R se aplicaría el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿eh? Si ya tiene uno ver el continuo de tiempo, entonces le ponen un R, en lugar de ponerte con un z4, ¿no? Y entonces ahora sí ya pueden hacer transformaciones más... más libres. Pero es lo que les digo... El chiste usar la herramienta adecuada para el contexto adecuado. Y es lo que yo siento que nos malinterpretan mucho los matemáticos. Creen que siempre como que ya tenemos una cosa absoluta que es la que siempre vamos a usar. Y ya mismo no. De verdad, los matemáticos podemos crear objetos que escriban a diferentes necesidades. Repito. Si, por ejemplo, el z4 yo lo puse ahí sencillamente porque quiero pensar que si yo hago una nota en el estilo de cabezón, ¿no? Si hago una nota que está al final la paso para el principio y realmente no es otro motivo, porque como lo puedo yo repetir, van a decir, no, pero mis motivos no se van a repetir. Ah, bueno, entonces ¿qué deseamos decir? Pues vamos a ver para que vean si realmente este es una traslación de otro lado de este mismo motivo, ¿no? Pero que se mantiene algo de negativo de los matemáticos, etc. ¿Sí? Esa es la flexibilidad que aporta la matemática cuando usa bien. Porque si se usa el sentido cuadrado de esa aritmática, pues obviamente no nos va a decir nada. No va a tener capacidad de flexibilidad. Bueno, entonces ahora sí, ¿puedo borrar tu mano? Sí, sí, sí. Una pregunta. Dígame, dígame. Entonces, si yo fuera a tomar z15 por z8, eso sería tomando notas de mezcla de 15 notas. Exactamente. No hay idea que pensar en 8 por z, ¿no? Exactamente. Este es el retorno. Considerando, repito, que sí hay esta equivalencia entre cualquier ataque. Si no, entonces es que sea R. A ver, ¿y el z, entonces yo no podría transformar esta cuenta negra por puntillo, por chea? Ajá, si yo agrego... O sea, ¿cuál es cuenta con un z6? Sí, sí, sí. Z12 por z6 con un motivo líquico de que se tira bien. Ajá, voy a retomar z1 por z1. Este... Bueno, repito, falta ahí, si quiere 1, le agrega otro espacio de dimensión de la duración. La duración normalmente está ahí como viene que sea Q o R. Sí, claro. Y entonces obviamente ahí el anillo tendrá que ser otro. Sí, claro, porque la duración es como... Cuánto es físicamente, mientras... Y los con z4 nada más y cuánto es... Ah, eso me parece. Es muy, muy metronómico. Y los con z4, ¿no? Eh, bueno... Eh, bueno... Eh, sin embargo... Eh... No todo es alegrar... Lo que no resuelve... Lo que no puede discernir... Lo que no puede discernir... Conexiones. entonces tampoco y tampoco permite reensamblar elementos bueno vamos a hablar de elementos pero vamos a hablar de conjuntos entonces para esto está la idea de conjuntos o sea ya puedo hablar de colecciones de objetos por ejemplo yo tengo un gran bueno tengo una frase y dentro de esa frase pues tengo periodos entonces periodos tengo cosas eso no lo dice el arte pero eso es una como clasificación mental que tiene uno de meter en una bolsita luego en esas bolsitas en otra más grande y otra más grande así es ir construyendo lo curioso es que no es como se pega la mano dice que tiene esas partes o sea si se dan cuenta por ejemplo precisamente ahí tiene que haber alguna interacción yo veo este pedacito que es el motivo yo quiero usar parte del periodo en otra parte en otra parte de la frase por ejemplo ¿puedo aplicarlo en transformación para lograrlo? sí claro que sí pero si se vean no se están comunicando esas dos cosas entonces primero lo veo como un pedazo y luego ya la pico la transformación y eso es lo que esa es la dicotomía que yo quiero hacer que no para que recontra esto hay que meterlo en un marco complicado no me sirven como separado es como si tuviera yo los matemáticos uno viéndolos con tres de conjuntos y el otro viéndolos con grupos y no tienen por qué comunicarse y lo ideal es que ellos lo hagan para que no se vean que cosas que no se vean entonces la tres categorías digo la tres la categoría de conjuntos es excelente para jugar para jugar para jugar lejos bueno me disculpe el comercial pero no bloques para ensamblar con bloques con bloques o sea unir este tomar todas las tomar todas las conexiones este unir este tomar diferencias etcétera lo que ustedes quieran lo básico del personal este y ahí viene ¿no? esta categoría lo siento la notamos con ¿qué alucinamos? hice un experimento con un quizás lo vi como no no se fue como lo que hablaba pero simplemente uno de los ocasionales en un grupo de por ejemplo de no nada más este no nada más enteros de hecho voy a mejor algún ejemplo al respecto o sea donde finalmente nunca llegas al octavo pero puedes seguir viviendo los grupos y se representan perfectamente en este con z2 pones i7 bueno i7 por decir algo con irracionales o sea aquí por ejemplo como un si bueno le meten otro generador si o sea hay libertad de analizar lo que uno necesite obviamente la en cuanto a esta cuestión de proporciones el ideal último es cero todas las proporciones están ahí en el sentido que incluo las que no lo son claro el raíz cuadrada de dos no lo puedo representar como una proporción de un tipo o pica un poco pero yo lo puedo proporcionar tanto como yo quiera dentro de r o sea que r es aceptar esa idea después de que ninguno de q le va a dar pero yo puedo buscar siempre uno de q que le va a dar cada vez más cerca cada vez más cerca cada vez más cerca tan cerca como uno quiera esa es la idea que se es capturada por los reales y es lo que digamos que es la esencia de lo que estoy poniendo cuando yo creo que los músicos lo ven muy patente cuando quieren tocar seisillos o figuras más complicadas dice o sea yo no sé el título ya me voy aproximando hasta que llego a la proporción exacta y más cuando por ejemplo que por ejemplo a el bravo le encanta apuntar seisillos con piquillos entonces está bueno estar tocando un tipo uno y el otro y con nada haciendo una mano pero pues quedan con dos lo dividen entonces lo que dicen no importa que tan complicado que lo puedan poner en un momento dado hay una división donde puede aproximar un punto como quien quiera hasta que la proporción exacta se están pidiendo ¿sí? bueno no quiero llegar pero estos son muy importantes porque hay operaciones con conjuntos ¿no? estos se llaman límites y colímites y esa es la de los que hay potenciaciones o sea yo si es válido si yo hago una colección si yo hago una colección y me digo todas las colecciones que puedo formar con esa colección eso va a ser si es una colección este para pero ¿por qué no habría de formarla por una colección en conjuntos para poder aceptar una colección si yo cuando me den algo me entregan a este extintor por ejemplo ¿pertenece a la colección de la silla? yo puedo decir sí o no entonces el problema cuando yo digo abárame de toda la colección de todas las colecciones de la silla ¿no? puedo cuando yo le traiga por ejemplo a las sillas que están ocupando decirle si está o no la colección la recuse sí esa es la idea básica detrás de esto oye no sé un conjunto ¿cuál es el conjunto potente? el conjunto potente el power set ajá es el conjunto de todos los posibles son conjuntos lo que insisto lo esencial es que eso a su vez sí es un conjunto que para que les digo como nosotros siempre pensamos en conjuntos pinitos creemos que es obvio pero no es obvio porque cuando yo entiendo por ejemplo los números naturales ¿qué quiere decir? todos los conjuntos de los números naturales son conjuntos que te van a formar tus organes porque los demás son churros recién en el número naturales entonces ahí está R dice tomar una colección de los números naturales bueno es uno más de hecho los investigadores son colecciones comunitas de las actuales de los números naturales ¿y por eso también son yo? sí sí es para remolver bastante la cabeza pero es justamente que hay que hacer cuenta de eso pues que tomar colecciones no es una operación trivial es una operación complicada eso es que se escuchan sobre eso aquí lo voy a retomar con la lengua de ganando porque es donde vamos a ver con la lengua de ganando ahora la cosa es esto pero eso es mañana ¿puedo llamar así? no ¿qué? ¿sí lo habías? jajajaja no 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 porque no tienes tiempo pues con mucho gusto claro no estoy bien estoy bien y bueno aquí en cierto modo estoy improvisando un poquito sí lo había empezado pero no había puesto puntos sobre ninguna ahí el otro sí ya creo que sí porque ya lo había pensado yo cómo pasa ¿sí? por ejemplo yo partí de ahí o sea como fue el primer de mi primera idea y dije pero ¿por qué no lo sentimos a quedar todos? bueno lo más cerca de que pueda de todo tengo tres días y hay que merecen cuatro pero y ya no me da mi cabeza para que sea que me merecen cuatro y estoy entre en tres en fin entonces ¿qué debe ser? se dio cuenta de que ninguno de los dos basta de que no bastan los separados separados mod R aunque no los iba a llamar así obviamente ¿no? y ¿cómo? para entender la música la respuesta la respuesta para no irnos es tomar los juntores que podemos llamarlos juntores que irían de mod R bueno aquí voy a poner contravariantes ahorita voy a explicar voy a tratar de explicar que es eso que van de mod R a comp y le voy a poner un op para señalar eso de que son contravariantes ¿así? comp es la categoría de comp ajá o sea yo voy a mandar si yo tengo aquí por ejemplo una transformación de por ejemplo una rotación yo la voy a ver ¿qué significa aquí? en esta teoría ¿no? en este de comp pues eso como que es que ¿cuál es la solución entonces al problema? pues ve o sea dice ¿qué va a significar de las colecciones el hecho de aplicar esas simetrías? pues mándalos o sea fíjate ¿qué hacen? eso parece una cosa muy idiota pero no tiene todo el sentido del nudo o sea por ejemplo yo tengo aquí que vamos a pensar ¿no? este de aquí yo lo yo lo reflejo ¿no? lo pasa para acá ¿no? sí entonces podríamos pensar en un momento que esto va a ser una acción ¿no? de sobre el conjunto propiamente y entonces ya ver cómo se ve esto aquí pues que sería 2p de esto o sea ver a dónde mandó este conjunto a este espacio o claro lo ve como espacio y ya ver que ya seguro podría y creo que una manera de tratar de entender esto es por ejemplo ponerle 1, 2, 3, 4 como decía en el caso del ritmo del corcheado y ver qué le hizo ¿no? que le puso 2 ¿no? este 4 o 3 ¿no? aunque realmente ya va a ver para el otro lado el porqué ahora va para el otro lado o sea aquí yo voy de aquí para acá ¿no? de voltear de esta esquina a esta otra esquina cuando lo veo con la piedra ya va al revés ¿por qué va al revés? es una cuestión técnica para que se entiendan bien cuando yo con cateno 2 pero bueno a ver este es lo que sí purísimente nunca lo he pensado muy bien voy a explicarlo en términos llanos porque en términos no es muy fácil porque purísimente también no importa si es que voltee o no voltee la fecha a ver quiero tratar de capturar porque si tú lo voy a decir un misterioso yo tengo aquí esto usándolo como un espacio yo no lo veo como Z4 como Z2 lo voy a retrogradar ¿no? eso en general lo va a hacer con cualquier motivo lo voy a retrogradar por medio de esta fecha entonces lo que hace el punto es de cómo se ve eso en la teoría de conjuntos ¿no? y para ver qué era el conjunto dice bueno entonces esto son cuatro cosas ¿no? de hecho quizá aquí incluso no se es para poner la teoría de la teoría pero hay tres amigos y entonces el punto lo que hace es que lo se enlaza gracias a estas exploraciones de... exactamente bueno aquí no estamos viendo cómo es fácil pero es un conjunto de puntos ¿sí? o sea ¿quién? cero aquí debe ser cero ¿no? bueno Z2 1, 2, 3, 4 ¿no? es 1, 2, 3, 4 pero fíjate que lo tienen que hacer de tal manera que la flecha no va a ir de aquí para acá sino de regreso para que sea tiene que ser contra variante lo contra variante hace eso lo que tú lo ves en la primera categoría cuando lo ves en la otra voltea la flecha o voltea la forma en la que se hizo la transformación ¿sí? ¿por qué tiene que ser así? lo que pasa es que así en toda la teoría es un poco más elegante porque como normalmente uno lo que quiere ver si yo me siento esa transformación con todos los más que hay por ahí ¿cómo se ve este lado? si no está bien acomodada esa quebrada final entonces vamos a pensar ¿no? aquí va una quebrada de pronto para que sea despacio a despacio y yo tengo no sé otra cosa otro modismo despacio a despacio entonces lo ideal es meter este aquí meto primero despacio despacio no sé lo arpegian lo que quieran y luego lo reflejan o retrográfico entonces para ver qué hace aquí es mejor que siempre esta valla final que vaya hasta el final que yo no lo piso al final no lo voy a poner al principio bueno este es el detalle pues si la pongo al principio yo lo entro no para también pero aquí ya le quiero poner nada más que no sigo ahora claro que estando marcando los puntos cuadrados a ver tres como uno dos tres cuatro son puntos ajá el morfismo bueno una forma de verlo es eso es que esto aquí está viendo como un espacio o sea como así como el billete tal cual el billete pues lo que hice ahorita y lo reflejaste que lo vino para otro lado con todo y sus detalles con todo el dibujo y la cara de frente y la cara de atrás todo eso entonces dentro de los contextos no es necesario asignarle índices ajá no porque el espacio se ve como un global como un objeto y lo que te dice la primera ya bueno pero acuérdate también que yo si quieres pensar todas las moléculas que tiene adentro pues el billete y lo que hice es que una molécula se va haciendo otra molécula pero eso se llama función a esta molécula la otra molécula a esta otra a esta otra a esta otra a esta otra a ir más que van a tener la lengua etcétera pero te pido que eso te digo en un requerimiento técnico que cuando va aquí en esta dirección en el caso de los módulos cuando llegues a este lado vaya partiendo para que haya de regreso entonces es que casi casi la media de la otra más de cuatro minutos después cada uno se la hace fíjate en los elementos y quién le corresponde a quién y creo que empata bien metafóricamente no está mal en ese sentido aquí está un gesto y aquí están fórmulas porque dice este es igual a este en el sentido de que se fue con este y este con aquel otro aquí no me interesa eso aquí no me interesa esto de porque ya esto no se digiere tan rápido pero por eso no quieren tan rápido es súper finalizado pero si el retrógrado pues aplicar una función yo no quiero pero aquí hay muchas cosas el retrógrado no lo toco es como un ejemplo exactamente esto es sencillo que sería una pegadilla por ejemplo el objeto en la categoría módulo por ejemplo un ejemplo de un objeto en la categoría módulo sería Z4 y entonces el objeto en la categoría conjunto sería el mismo Z4 exactamente pero esto como su puntito ya o sea aquí tengo la pista su estructura teórica porque me permite ver qué pasa con la acción de esta ¿sí? por lo estoy reflejando esta nada más es un cambio sutil del punto de vista pero sí creo que es como te dice no sé si no es que es que es que es que es que es que aparente cuando se aprende cuando sea Z4 y que puede ser 0 1 entonces ya vamos a ver unas relaciones que hay entonces la solución es trivial ¿no? en cierto modo sí en cierto modo no perdón pero nada y por ejemplo el morfismo en la categoría conjunto sería por ejemplo la permutación exactamente esto es un poco no muy normal esto no se va a cumplir siempre ¿verdad? o sea hay otros esta es una pegavilla bueno un como para guisar pero las preletas son muy complicadas pero sí también hay otra cosa porque yo siento que la señal de puntos son las esquemas del billete y después de hacerle la permutación o sea te tienes los puntos que decimos o sea podrías remover el billete sí exactamente eso es lo que sale con la media pero es porque acá le pusimos un nombre aquí no tanto porque aquí se van a tener muchas cosas aquí no te hacen nada pero aquí se van a tener cosas de medios por ejemplo lo ponen diagonal esta vez aquí necesitan estudiar cárceles bien sí bueno este repito el referimiento del billete va a ser evidente en un momento más sobre todo cuando lleguemos a la cuestión justamente de mayoramento porque justamente es esto dice pues para entender no es que pasa pues hay que ver desde muchos lados las cosas o sea por ejemplo aquí está el cual presentado el motivo de esa cosa pero pues ¿qué es una colección de notas para saber qué tan bueno es pues tengo que empezar a transformarlo mirarlo desde aquí desde allá desde por aquí y curiosamente dice pues sabes que resulta que hacer eso es exactamente lo mismo que tener la cosa de la misma o sea eso es lo que dice el tema de la lluvia porque como que dice el hecho de transformarlo como que materializa los puntos de alguna manera pero bueno eso es como una especie como de magia no es la fácil de verlo porque vemos como que el diete o sea como si yo hiciera así y se pareciera el diete no surgiera de ahí nada más que yo hiciera eso o un rectángulo y bueno y en cierto modo sí porque yo le digo miren es una cosa que cuando lo hago así lo hago así y el agua así queda igual si como se empieza a dibujar la única manera en que eso sea posible es que se dibuja un rectángulo esa es la idea de la necesidad de la ley pero tenemos que ir remojando poco a poco en eso y tiene que ver con eso no es como con catélicos por eso les voy a dar un ejemplo general de la ley lo que no se está desenclar ni en este es lo que el cuerpo siempre creo que es mejorar clases en cosas completas ¿no? porque finalmente una pegadilla no nada más es de moderne a eso está por eso que está desde todos los modismos a todas las pegadillas de este tipo o sea entre moderne y cong se llama se denota ¿cómo? así después vamos a ver la pegadilla para que entiendan la notación del top porque no hay que la pegadilla o sea la pegadilla en sí es un functor ¿no? sí porque no pueden tomar muchos functores ¿no? ¿y por qué? o sea ¿qué característica la hace que sea una pegadilla y no? nada más es porque lo que es de aquí para que le echa el toro o sea que vaya de mod R a mod O que resuelva qué hace sobre la transformación ese es su chiste de la pegadilla es un muy bonito un gesto muy bonito ahí en los cuadros simétricos dime qué haces en conjunto ya eso dime y así recupera uno todo lo que necesita tanto de conjuntos como de simétricos ya no viven en mundos separados le hace una de las preguntas trivias anteriores de tan simples que dice bueno qué hacen sobre las colecciones con esta técnica pero es que no 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 este este es el modal y este es el topo de la música este es un topo este es una categoría también es una categoría el te hago el que te voy a hacer ¿por qué? también es una categoría se le puede dar una estructura como las transformaciones naturales así como morfismo y es el topo de la música es el que se llama el topo ¿y cuántas categorías se le denota igual sí no modere y conjunto modere arroba ¿se le denota igual donde es categoría? sí sí es por eso porque aquí estamos llevar a cabo el plan de Cresa bueno el programa de Cresa es decir cómo junto eso pues cómo junto eso es aparentemente separado también es una categoría con las transformaciones naturales como morfismo y es el pijama topo de la música bueno Mazzola lo llama el topo de la música aunque nunca es explícito como que nunca se debe hacer perfección es el topo de la música porque si a Cresa le costó la vida pues yo creo que me arroba un poco a mí pero obviamente es un sentido que está categórico no digo que filosófico perdón es decir qué lugar ocupa la música en el todo ¿no? esa es la pregunta como que va aliando se supone a esta obra pero muy de manera muy técnica es decir pues vamos a hablar de este grupo de este común que tiene esta categoría de regalinos que pues dice que hacen todas las simetrías a nivel de común o a nivel de producción ¿no? ¿qué hacen generalmente? si esos regalinos es una de la regalita de la por decirlo así de manera muy laxa emociones de proximidad o sea que es que es cerca de estar una de la otra ah porque todos esos regalinos pues mecanismos vamos a llamarlo pero uno dice bueno pero esto está cerca de esta otra eso es lo que llama topología cuando ya mete topología tiene que dotarse de topología ya no se puede tener en cualquier poste bajo esa se puede más específica y entonces ya se vuelve grande pero las pregabillas son más ricas probablemente bueno como que sea necesario que son más ricas porque una pregabilla es algo muy técnico muy específico pero la idea de la misma es resolver ningún problema lo que pasa es que yo no puedo ver cómo se transforma localmente un espacio en el otro aquí son estructuras y aquí está la otra relación que hay entre ellas pues ahora que son pregabillas y ahí ya tienen estructura cerradita más rica y puede haber una relación que existe y quiere existir recibo los otros mundos porque tú dices ¿cómo voy a la relación de transformaciones y cómo voy a la relación de colesión? vamos a la relación vamos a la relación vamos a la relación ¿sí? 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 ¿sí?